Bueno, soy Javier Olivares, soy el dibujante de Las Meninas, uno de los autores de Las Meninas, y bueno, realmente es difícil para mí hablar de este libro ahora, porque llevamos mucho tiempo hablando de él, y parece que ya lo hemos dicho todo, pero bueno, realmente es un libro que habla de muchos temas, no solo del famoso cuadro, y sería una especie de biografía del cuadro, más que una biografía del propio pintor, y habla también de la relación entre el propio Velázquez y su entorno en aquella época, habla de lo que significa pintar un cuadro para un pintor como él, habla también de la trascendencia, habla de otros pintores, y es un libro que yo también creo que habla mucho de la propia narrativa, es un libro que al estar hecho en cómic, yo creo que es un libro que además habla mucho de sí mismo, del propio medio, y que me parece muy interesante que se haya hecho en cómic precisamente por eso, porque es un libro que me parece que explica muy bien las posibilidades de un medio como el cómic, en una historia como la de Las Meninas. Bueno, adaptación, no sé si se puede utilizar el término, aunque me gusta, porque en el fondo hemos intentado tomar algunos de los temas que estaban implícitos en Las Meninas y de alguna forma proyectarlos en un formato diferente, que es el del cómic, el de la novela gráfica. Y bueno, ha sido difícil, ha sido difícil porque cuando nos metimos en este proyecto, Javier y yo no sabíamos lo que íbamos a hacer, es decir, no teníamos en mente otro cómic como Las Meninas, que nos sirviera de modelo, que nos sirviera de referencia, por lo tanto nos fuimos inventando todo un poco sobre la marcha, y eso provoca a veces pánico y sensación de zozobra y de que te has perdido, pero al mismo tiempo también es lo que lo hace más interesante, o sea, la sensación de pensar que no estás simplemente imitando cosas que ya has visto, sino que de pronto te están saliendo cosas que no habías visto antes. Eso yo creo que es una de las gratificaciones más grandes que tiene un autor. Yo tenía una idea de Velázquez muy vaga, también basada un poco en la manera en la que a veces te cuentan o te explican la historia del arte aquí en España, y más en la época en la que estudié yo. Entonces prácticamente conocía muy poco más allá de los famosos cuadros, por supuesto nada de su vida, que era una especie de aposentador, pero no sabía muy bien lo que era eso, una especie de funcionario del rey, y poco más, poco más, la verdad. Y gracias a este libro, claro, no solo por el proceso de documentación, sino también por las charlas con Santiago, que me contaba un poco lo que estaba trabajando, los libros que estaba leyendo, claro, yo también por mi cuenta inicié una búsqueda, no solo por la iconografía, que era un poco la parte quizá que más me voy a interesar, sino también por aspectos que tienen que ver con el misterio del cuadro, que me ha sorprendido, por ejemplo, que a día de hoy todavía hay blogs y hay webs dedicadas a desentrañar el misterio y a plantear teorías de todo tipo sobre ese cuadro, con lo cual está muy bien porque un misterio que no se resuelve es un misterio sobre el que se puede seguir contando cosas. Hombre, estamos contentos, no se puede negar, digamos que esto es como la famosa frase de que se siente uno cuando las cosas salen bien, ¿no? Porque, a ver, nosotros lo que queríamos era hacer el cómic que otras queríamos, queríamos, o sea, un empeño personal nuestro y nuestra satisfacción empieza en el momento en que podamos estar trabajando juntos. Yo disfruté muchísimo haciendo este cómic, no quería, quería haberlo terminado y al mismo tiempo no quería que se acabara nunca, ¿no? Porque estaba disfrutando mucho del trabajo con Javier. Pero, bueno, una vez que has terminado, tú ya te has quedado contento, pues falta un poco ver esa reacción, ¿no?, del mundo exterior, ¿no?, que al final, pues es la que te pone un poco en tu sitio y, bueno, pues la verdad, nos hemos quedado muy sorprendidos, muy claramente sorprendidos de que a la gente le haya gustado tanto, ¿no? Ojalá, vamos, es lo que uno espera siempre, pero quizá no estamos acostumbrados a que pase. Sí, sería, me imagino que sería un pintor y luego ya lo que no sé es si sería un pintor, porque ya digamos que los pintores también tienen otra función en la sociedad y tienen otra relación con el poder, que es parecida, pero no es quizá tan directa. Entonces, pues sí, sería uno de estos pintores que probablemente, a lo mejor, pintaría al rey durante años, como Antonio López. No lo sé, es difícil porque, claro, cualquier personaje tiene que ver mucho con la época en la que vive, entonces puedes hacer el juego de trasladarlo a otra época e intentar ver cómo sería, pero sería otro personaje, no sería Velázquez, ya sea, perdería un poco lo que tiene el personaje de interesante, que es precisamente la época que le tocó vivir. Si lees Las Meninas vas a ser mejor persona, es muy divertido, es gratificante, es edificante, es sano, en fin, se hace un ejercicio muy importante al pasar las páginas porque es algo que realmente estimula a los músculos, entonces no tiene nada más que efectos positivos. Yo creo que, a ver, si estás leyendo cómics, pues creo que te va a interesar, ¿no? Porque, bueno, pues es un cómic que ha intentado llegar a plantear una forma de hacer las cosas un poco diferente de lo habitual y si no estás leyendo cómics, yo creo que ya es hora de que empieces porque te estás perdiendo algunas de las cosas más interesantes y más originales que se están haciendo en este momento, no solamente nuestro cómic de Las Meninas, sino muchos otros y este puede ser uno por el que empezar y no parar.